A partir de mañana la policía estaría habilitada para empezar a hacer los controles. Seguramente se van a empezar a trabajar en los operativos, pero en el día de hoy terminaremos ese proceso. Se va a trabajar en conjunto, digo, para el traslado de vehículos que estén con los papeles complicados o demás. ¿Cómo se va a trabajar en eso? ¿Lo va a hacer la policía? ¿Lo va a trasladar al corralón? ¿Cómo se articula? No, no, nosotros trasladaríamos al corralón, también labraríamos la multa. La policía lo que hace es la retención del vehículo, nosotros terminamos el proceso del vehículo en manos municipales y después también la devolución de ese vehículo, si la persona del cual se ha sustraído el vehículo tiene los papeles en regla. La necesidad de seguir controlando las motos sin patentes y sin papeles va a seguir. Nunca uno puede estar conforme o disconforme, es una necesidad, lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo. ¿Tiene toda la posibilidad de que haya más controles respecto a los que pueda hacer el municipio y la policía por su parte? Sí, por supuesto, porque la policía va a ser un organismo más de control. También en la mañana de hoy acabamos de firmar con la Agencia de Seguridad Provincial Vial la posibilidad ya está en nuestras manos de controlar las concesionarias para que en las concesionarias ya no salgan sin casco y sin patentes. También en la mañana de hoy lo hicimos, así que estamos cumpliendo con lo que habíamos anticipado. ¿La firma de este convenio ha llevado a que se reacondicione de alguna manera el corralón? No, no, para nada, el corralón está en condiciones, estamos trabajando en las compactaciones, el año pasado lo hicimos cinco veces al año, seguiremos en el mismo proceso durante el 2022. ¿Esto va a permitir trabajar más cómodo, más seguro por ahí en determinados barrios al personal municipal donde tal vez solos no podían ingresar, digo ingresando con la policía? Es que nunca podemos hacer los controles solos, siempre necesitamos la apoyatura de la policía, es muy difícil para el municipio que no tiene poder de policía hacer los controles solos. Así que esto amplía la cantidad de controles, lo hace el municipio con la policía y lo puede hacer la policía también solos.